¿Qué tal? Gusto saludarles. Es evidente, en un mundo dirigido por hombres, en donde el ejercicio de la política ha sido coto cerrado de los hombres durante cientos de años, las mujeres necesitan adquirir posturas masculinas para obtener poder. La naturaleza humana está compuesta por la biología y está también socialmente construida y tarda muchas generaciones en modificarse. En la sociedad postmoderna, el componente del condicionamiento cultural, que incluye derecho, normas, estado de derecho, derechos humanos, democracia liberal, economía de mercado, ha organizado y ritualizado la clásica lucha por el poder entre los géneros. Está más fuerte que nunca. A pesar de lo que se ha avanzado por la equidad, hombres y mujeres no estamos en equilibrio. Se intercambiaron los roles. La mujer adquirió actitudes masculinas tradicionales como fortaleza, agresión, competitividad, jerarquía, dominación y la voluntad de usar la fuerza cuando sea necesario. El hombre, pasividad, sensibilidad, virtudes consideradas femeninas. Margaret Thatcher, Madeleine Allwright, Hillary Clinton, Angela Merkel son representantes de esta idea y la prueba de la que la biología no es destino. Son ejemplo de que las acciones de la mujer en la política internacional algunas veces pueden ser más decididas y determinantes que la de los hombres. En Noruega, el empoderamiento de la mujer ha sido asunto nacional. Muchos de los puestos más importantes del gobierno son ocupados por mujeres. Pero existe un factor que no ha sido tomado en cuenta. Las democracias desarrolladas tienden a ser más feminizadas que los estados autoritarios. Sin embargo, para que la democracia funcione sin tanta competitividad y agresión es necesario que la sociedad adquiera ciertos valores. Responsabilidad, honestidad, tolerancia, respeto y autonomía. No deja de sorprender, el poder se convierte en una adicción, un vacío difícil de llenar. Hombres y mujeres pierden el equilibrio en ejercicio del poder. Las características masculinas hacen los hombres proactivos para formar coaliciones con otros con la finalidad de obtener poder. Entre ellos hay relación de rivalidad. La naturaleza humana es un concepto unido a la biología, pero también socialmente construido. Científicos han señalado que tanto la genética como el medio ambiente y el condicionamiento cultural son importantes y sus efectos no pueden ser separados. A pesar del ascenso femenino, los hombres seguirán desempañando un papel principal si no es que dominante en el gobierno de los países, sobre todo en los ámbitos de la guerra y de la política internacional. Pero estarán bajo el control masculino durante más tiempo del que las feministas quisieran. Resulta difícil que conceptos culturales e ideológicos logren cambiar aquello que está tan arraigado. Así entendemos que el negocio de los países poderosos es la venta de armas y el dominio del territorio. Búsquenme en mis redes sociales como Rosa Chávez. Gracias Ramiro, hasta la próxima.